saca un video bastante interesante que seguramente nos va a invitar a reflexionar este video está en facebook vamos a ver a ver de qué se trata presta atención presta atención estas chicas honestamente y ahora no lo voy a decir la manera de burla sarcasmo ni nada por el estilo no saben lo que son te das cuenta que no saben lo que son te das cuenta que la ideología de género lo que viene es a destruir la identidad humana porque nos la venden como si fuese el problema perdón la respuesta a los problemas de identidad de las personas la solución al problema de identidad de las personas pero en definitiva viene a grabar el problema de la identidad de la persona porque porque si sos honesto no sabes muy bien qué es lo que sos que sos si tus emociones determinan necesariamente cómo te auto percibís el ser humano constantemente dependiendo de determinadas circunstancias cambia emocionalmente sufre cambios emocionales no somos el mismo ayer y hoy en términos emocionales la forma en la que vemos el mundo etcétera etcétera entonces que nuestra identidad constantemente va a ser algo fluido que depende necesariamente de cómo nos levantemos a la mañana te das cuenta que esto como como en última instancia destruye la identidad de las personas fíjate estas chicas de vuelta chicas honestas no que empiezan a empiezan a pensar a ver me pregunté si era esto lo otro y no no sé qué es lo que soy y capaz que hoy pienso que soy esto pero mañana capaz que lo que somos que es lo que somos Si estás confundido con respecto a qué es lo que sos en la gramma de cosas, ¿cómo querías representar a vosotros? I mean, I guess it, porque es como, you're it, you're the it. Like, it shouldn't be a bad name, it should just be owned. Gay, I guess. I guess I love... She should identify as he, she, her, and they. She. Pronouns are he, him, sometimes you say, I don't give a shit. I guess you could call me gay, I'm homoflexible, really. I do like some women, but mostly men. Completely confundida. Si te lo vienen a vender como que es la solución al problema de identidad de las personas, el cómo te auto-percibís y demás, sin una realidad objetiva, sin un punto de referencia objetivo, el cual siempre, toda la historia, el ser humano ha entendido ese punto de referencia objetivo como la naturaleza humana, física, biológica, su realidad biológica, si te quitan ese punto de referencia objetivo para saber de qué hablamos cuando hablamos de la identidad de una persona, terminamos así, confundidos. Gracias. 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 Gracias.